Esta jornada se reportaron 27 nuevos contagiados con coronavirus en la región tras la aplicación de 836 muestras de PCR. El total acumulado se elevó a 4.989 infectados desde el inicio de la pandemia, del que se restan 124 casos, quedando dentro de la Araucanía finalmente 4.865 portadores del virus. El 50,4% de los casos son mujeres y el 49,6% corresponde a hombres. En las últimas 24 horas, Temuco registró el mayor número de nuevos diagnosticados con 13 casos, incrementando el total acumulado a 1.362 infectados COVID. Aquellos casos que pueden transmitir el virus en la región llegó a 276 este miércoles. La capital regional concentra la mayor cantidad de activos con 60 casos. Le siguen Coyipulli con 44, Lautaro con 25, Caragüe con 21 y Angol con 20. En la región actualmente hay 49 confirmados con el virus hospitalizados, 7 en la UTI, 5 en la UTI y 7 conectados a ventilación mecánica. Si bien no se han reportado nuevos decesos, el último informe epidemiológico del Minsal número 45 actualizó las dos cifras oficiales que existen, 92 muertos confirmados con el virus y 127 fallecidos con síntomas COVID, pero que no se les aplicó el examen de PCR, por lo que están en análisis y son considerados según los criterios de la OMS como decesos probables o sospechosos. Es así como la Araucanía totaliza 219 muertos producto de la pandemia con al menos un deceso en cada comuna de la región.